pues yo creo que me he servido suficiente este es un buen plato he puesto unas rodajitas de guindilla fresca y estas son mis almejas no sé si son almejas con judías o judías con almejas con el plato me he puesto madre mía judías blancas con almejas lo primero que vamos a hacer es un sofrito y tenemos puerro tenemos cebolla tenemos ajos tenemos tomate tenemos una buena judía una buena judía ecológica que también solamente tiene judía blanca agua y sal cero de porquerías unas almejas y anoche estuvimos haciendo aquí un caldito de verduras que es lo que vamos a utilizar para el caldo el primer paso está hecho estamos haciendo el sofrito con el cebolla el ajo nuestro puerro esto está casi 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 tenemos aquí el segundo paso que ha sido rallar tres tomates tengo aquí el tercer paso que ha sido prepararme un verbo esto no tiene nada que ver con lo de hoy pero a mí me sienta genial y vamos a darle el tomatito tenemos también una cucharadita una cucharadita de pimentón de la mera nada más el sofrito la base está hecha el caldo está hecho las judías están hechas falta hacer las mejitas la barra de pan el sofrito ya tiene las judías dentro le hemos metido unas patitas unas patatas que teníamos cociendo con el caldo y con las zanahorias esto lo dejamos aquí en un lado estamos con los ajitos estos aquí agitos le damos un poquito a los ajitos y ahora le metemos y le metemos vino blanco alegría para el cuerpo y en un ratito subimos el fuego y en un ratito a las judías y en un ratito a las judías llevo solo tres verbús y mi cuerpo está cachondo que bien huele esto madre que rico ahora vamos a echarle aquí no todas esto me lo voy a tomar ahora de aperitivo mientras estoy sobre haciendo integre bien el caldito el caldito si lo voy a meter el caldito es sabor puro y ahora le voy a poner un par de cucharaditas del caldo que hemos hecho de verdura por la noche a ver de vez en cuando para no aplastar la judía y que suba, baje, baje, suba y se entreguen bien todos los judíos yo creo que me ha salido suficiente le he puesto unas cabajitas de vino fresca chau chau Gracias por ver el video.